y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos por acá lo que son las primeras filtraciones del royal pass m14 de puggy mobile así que empecemos con esto gente en el nivel 1 de este pase de batalla como ya es de conocer vamos a encontrar lo que es un outfit un conjunto que ahí ustedes ya lo están viendo en su pantalla ese sería el conjunto del nivel 1 que nosotros tendríamos la verdad está muy bonito me encantó el diseño y los tonos también están muy muy buenos lamentablemente pues es en el apartado de paga del pase de batalla pero siento yo que si vale la pena igual en el nivel 1 gente vamos a poder encontrar lo que es la skin de la bison así es vamos a poder encontrar una skin de bison la verdad está muy bonito el diseño de la skin va totalmente de la mano con lo que es la skin de nivel 1 que también nos van a dar la verdad yo le doy un 8 o inclusive un 9 a este diseño de skin avanzando con esto gente como saben en el nivel 5 vamos a encontrar ya lo que sería el total del conjunto del nivel 1 este sería lo que es como una kiara una diadema no sé cómo le llamen aquí se les dice como diadema de la parte de la skin de nivel 1 junto con el cabello obviamente y está está muy interesante a mí se me gustó muchísimo es un detalle muy simple pero recordemos que en el nivel 5 de este pase de batalla pues siempre puggy mobile suele poner nada más máscaras que siempre eran máscaras ahorita estamos viendo como lo que sería pues una diadema como tal y en la parte del cabello avanzando con lo demás gente el próximo nivel que nosotros vamos a poder checar sería el nivel 10 y en el nivel 10 empieza un poquito lo bueno ya que en este nivel como ven vamos a poder conseguir esta skin de mochila que a mí en lo personal me gustó mucho pero aún así siento que puggy mobile pudo haber colocado unos buenos diseños un mejor diseño va de la mano gente o sea toda esta skin que vamos a checar va mucho de la mano con la skin de nivel 1 más que la skin de nivel 50 pero aún así pues no se demerita que tiene muy bonito diseño esta skin seguimos seguimos gente viene lo que sería en el nivel 15 vamos a encontrar un emote que ustedes ya lo están viendo ahí en su pantallita la verdad está muy bueno está muy chistosito ese emote me gustó bastante me gustó bastante y creo que es un emote que no se repite también en el nivel 15 en la parte de paga vamos a poder encontrar esta foto de perfil que tú te la puedes poner más que nada para mamonear y que la gente sepa que te compraste el pase de batalla porque de ahí en fuera no tiene otra utilidad igual vamos a poder encontrar lo que es este adorno recuerda que estos adornos se los podemos colocar a la mochila es como si fuera un anillo gente no le veo o una pulsera mejor dicho puede ser mejor una pulsera no le veo gran cosa recuerda que este tipo de adornos pues la gente casi no los vea al menos que le ponga atención a tu mochila que yo creo que en partida muy pocos lo llegan a hacer aún así pues ahí lo tienen pasando a lo que sería el nivel 20 en la parte gratuita vamos a poder nosotros conseguir esta skin de paracaídas que ustedes están viendo igual en lo que es el nivel 20 pero ya en la parte de paga vamos a poder encontrar esta skin de granada aturdidora que no sirve de nada ya saben la caca que pugge mobile siempre nos añade para poder meter relleno en el pase de batalla porque simplemente este tipo de cosas no sirven para nada como otras más que pugge mobile suele añadir y siguiendo con lo que es el nivel 23 en la parte gratuita gente van a poder conseguir estas gafas que ustedes están viendo ahí en su pantallita están 23 gente al final cuántas son gafas muy pocos suelen ocupar gafas en sus personajes pero como quiera ahí están y avanzando igual en lo que es la parte gratuita tendríamos esto que sería el conjunto de las gafas y este conjunto que ustedes ya están viendo por acá el night fair set algo así se llama pero pues está simple gente que le podemos exigir a pugge cuando es la parte gratuita la verdad no se le puede exigir mucho al pugcito más que lleguen a poner algo interesante y yo siento que para hacer algo gratis pues está pasable ya avanzando con lo demás gente en lo que sería el nivel 30 vamos a encontrar en la parte gratuita el voucher de descuento de 60 uses en la compra del próximo pase de batalla que es algo que yo siempre les recomiendo llegar y conseguir porque vale bastante bastante la pena y ya lo que sería la parte de paga para su fortuna vamos a tener skin de vehículo para su desfortuna pues es una lancha un vehículo que muy pocas personas llegan a ocupar pero pues para aquellos que querían un vehículo ahí lo tienen igual vamos a poder encontrar un emote ustedes ya lo están viendo en su pantallita aún así está muy muy bueno seguimos seguimos avanzando gente y podemos encontrar en lo que es el nivel 35 en la parte gratuita una skin de arma esta skin de escopeta de la s1897 la de cinco alas hay veces que se llega a ocupar más que nada porque hay que completar las misiones de royal pass y pues bueno tener una skin con esta arma siento yo que viene bien al final de cuenta pues está en la parte gratuita y no podemos exigir mucho avanzando gente ya casi al último del pase de batalla vemos por acá que tenemos en el nivel 40 una skin de mk47 mejor conocida como la mutante es una skin de un arma que casi nadie ocupa la verdad de este diseño a mí me gustó muchísimo es un diseño que está muy muy bonito lo vuelvo a repetir este tipo de diseños va más con lo que es la skin de nivel 1 que con la skin de nivel 50 que ahorita vamos a estar checando aún así el diseño no se queda atrás y para su fortuna gente puggy mobile ahora nos añade en el nivel 45 lo que sería la primer parte de la skin de nivel 50 ya que estamos viendo por acá lo que es la máscara que va a aportar esta skin cubrebocas como le quieran llamar pero aquí se le dice máscara y la verdad está muy bonito vemos que el diseño es de una calaca pero seguimos avanzando gente ya para checar el conjunto completo aquí veríamos este sería el conjunto del nivel 50 del royal pass la verdad está muy bonito el diseño lo que es la parte de la capa va a tener movimiento lo que es la parte que tiene en la cintura ese listón igual obviamente tiene movimiento y la parte como falda va a tener también movimiento es algo que puggy mobile siempre hace en sus skin de nivel 50 y el diseño está brutal y esto sería lo que es la parte de arriba se podría decir que es el complemento de lo que vamos a poder conseguir en el nivel 45 está muy bonito el diseño totalmente árabe la temática de este royal pass pero aún así siento yo que ahora si este pasecito de batalla vale por lo menos un 7 la pena 7 de 10 eso es en mi opinión tú házmelo saber en los comentarios qué calificación le das a este nuevo royal pass en fin gente ahí tienen la información espero les haya gustado este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen laicas o que eso me ayudará un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggy mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye